Bueno, bueno, ya llega el invierno y eso quiere decir que ya están viniendo las grullas Un espectáculo que todo el mundo tiene que ver al menos una vez en la vida Dejadme que os cuente un poquito sobre ellas, ¿vale? Mi nombre es Alberto, ya lo sabéis, y esto es... Fauna Barbuda Bueno, pues ya estamos aquí, bienvenido a todo el mundo a este nuevo capítulo de la Fauna Barbuda En el que vamos a hablar de esos pedazos de visitantes que vienen todos los inviernos a nuestras tierras Que son las grullas, y que a mí, como ya sabéis, tanto me alucinan Bueno, primera curiosidad Las grullas pertenecen al grupo de aves llamado gruiformes O sea, las aves con forma de grulla, no sé si esto es muy así Bueno, y es un grupo formado por otras aves que, no sé si lo sabíais Pero que a mí me llamaron mucho la atención cuando lo supe Como por ejemplo las fochas ¿Quién te iba a decir que las fochas están más relacionadas, más emparentadas con las grullas Que con los patos, ¿verdad? Que están ahí, las ves todos los días Que además son súper abundantes Y todo el mundo lo ve siempre como entre los patos, ¿no? Pues sí Y otros, por ejemplo, otras aves Como los rayitos Como, por ejemplo, las gallinetas también Que son unas bastante comunes de nuestros humedales, ¿no? Pero bueno, ya digo Hoy vamos a hablar de los gruiformes más altos O una de las aves más grandes en estatura que tenemos aquí en la península Por ejemplo, bueno, por ejemplo no Porque miden más de un metro y pico de altura O sea, que son unos pedazos de trastos Enormes, ¿eh? Mira la que porte tienen Es que no me digas a mí Además son bastante chulas, ¿no? Son como muy esbeltas Son como muy agradecidas Para hacerles una foto Estas son unas aves bastante peculiares Bueno, son, como ya sabe todo el mundo además Unas aves gregarias Esto quiere decir que viven en grupo Les gusta vivir con un montón de individuos de su misma especie Y, ya digo Seguro que has visto Espero que hayas visto alguna vez Un bando más o menos grande Por lo menos volando en el cielo Y espero que hayas tenido la suerte de verlas Haber hecho alguna excursión Alguna aventura sin barbuda Pero por lo menos alguna aventura A verlas porque merece muchísimo la pena, ¿eh? ¿De qué se alimentan las grullas? Con lo grandes que son Que tienen que comer un montón Pues se alimentan Son bastante, bastante, bastante vegetarianas Les gusta mucho alimentarse de materia vegetal, ¿vale? Pues de semillas sobre todo De raíces que estén por el suelo De bulbos, de tubérculos De un montón de cosas, ¿vale? Pero, de vez en cuando Si pillan algún bicho por ahí Algún animal así un poco pequeñito Pues tampoco le hacen ascos Y una de las particularidades Que tienen, por ejemplo, estas aves Es que les gusta Igual que la semana pasada hablaba de los estorninos Pues estas, las grullas Tienen unos hábitos Por lo menos nocturnos Bastante parecidos a los estorninos Y es que les gusta Juntarse en dormideros Para pasar la noche, ¿vale? Y esos dormideros Generalmente O casi casi siempre Suelen estar asociados A lugares con agua A humedales ¿Por qué? Pues, bueno Es complicado No se puede decir a ciencia cierta, ¿eh? Pero se cree que sobre todo Tiene relación con Con el hecho de que es un lugar seguro Frente a posibles depredadores Sobre todo terrestres, ¿no? Un... Imagínate eso Que van a un sitio Que tiene una película de agua Entonces O una película O más o menos Grande O sea O bastante cantidad de agua, ¿eh? Imagínate que eres un depredador Pues una de dos O tendrá que nadar Para llegar hasta ellas O si no están Muy adentro Pero sí que hay una capa De agua ahí Por lo menos El depredador Al intentar entrar Hará Sobre todo Hará ruido también Al moverse por ese agua Y podrán detectarlo Al menos con Con un tiempo suficiente Como para poder Largarse de ahí Así que, bueno Es una buena estrategia El dormir en un humedal Aunque tiene que hacer Bueno, tiene que hacer No, yo lo he comprobado Ahora Al final del vídeo Veréis por qué lo digo Pero hace un frío Que pela en invierno En una zona así con agua, ¿eh? Pero bueno En fin Y que son migradoras Eso también Lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Es una especie Que se reproduce En el norte de Europa Y luego En los meses más Fríos O más Complicados Baja Bajan hacia Se desplazan hacia el sur Y muchos de De los grupos De grullas Que están En el norte de Europa Bajan, por ejemplo A la península Aunque no es el único sitio ¿Eh? Bajan a otros lugares Con lo cual Aquí En España Las vamos a ver Pues eso Desde finales De Bueno, desde el mes de noviembre Más o menos Una cosa así, ¿eh? En generales Desde finales de octubre Noviembre Hasta luego ya Febrero Finales de febrero Marzo Una cosita así Con lo cual ahora Es una época Estupendísima Para planear Una excursión A ver grullas Donde les gusta Sobre todo En España Lo que más les gusta Por ejemplo Son las de esas Extremeñas Que son un sitio Es un sitio espectacular Para verlo Aunque también hay Por otras provincias ¿Eh? Y luego hay un sitio especial Que también Que os contaré luego Que es el que fui yo El año pasado Bueno, vamos a identificar Una grulla Chupao Porque no hay otro Ave que se le parezca ¿Por qué? Lo primero Porque mide metro y pico Se podría confundir Pues con una cigüeña Por ejemplo Una cosa así Pero bueno Como veis aquí En esta foto Una grulla Es completamente gris Excepto La cola Que la tiene muy oscura Y bueno La cola Y las remiges primarias Las puntas de las alas Que como están echadas Así para atrás Pues parecen la cola Y luego la cabeza La cabeza es Tiene como bandas negras Como por delante Y por detrás Y unidas a bandas blancas Como en los laterales Y una mancha arriba Roja Bastante peculiar Y llamativa Y si la veis de cerca Son chulísimas Por esa marca Le da así como un toque Como muy elegante Y nada Poco más No tiene muchísimo más misterio Como esto es muy fácil Pues ya sabéis Que a mi me gusta dar un poco más De chicha al asunto Entonces vamos a distinguir Una grulla adulta De una joven ¿Vale? Aquí la ponemos Muy fácil Si la adulta Era Las dos por ejemplo Son más o menos Del mismo tamaño En vista Si que es verdad Que los adultos Son un pelín más grandes Que los jóvenes Pero bueno En el campo más o menos De estatura Más o menos parecida Ambas son grises Pero la diferencia fundamental Está en la cabeza Como ves La cabeza de los jóvenes Es totalmente marrón Marrón uniforme Pongo ahí Y la de los adultos Como decíamos antes Es negra Con bandas blancas Y luego también Pues puedes fijarte Por ejemplo En la cola Que la cola de los jóvenes Es más marroncita Como más parduzca Mientras que la de los adultos Es más oscura Más negra ¿Vale? Chupado Chupadísimo Facilísimo ¿Vale? Y luego cuidado Que luego obviamente Hay etapas intermedias Que no esto Como siempre digo Que no es ni blanco ni negro Es muy fácil De distinguir algunos Pero luego hay ejemplares Que están ahí Entre medias Pero bueno Más o menos Se distingue fácil En el campo Vamos a ver Unos cuantos vídeos De grullas En acción Vamos a decir ¿Cómo es un día típico En invierno De las grullas Aquí en nuestro país Por ejemplo? Pues por la mañana Se levantan Bien prontito Y se van Volando en grupos densos Como estos Que ves aquí A los campos de alrededor Donde se juntan para comer Y lo que hacen Es picotear raíces O tubérculos Como decía antes Y lo curioso es Que mientras unas picotean Las otras vigilan Ves que no están todas A la vez comiendo Hay unas con la cabeza levantada Y luego cuando esas Bajen la cabeza Las otras las levantarán Para siempre estar Vigilando a un posible depredador Luego cuando terminan Y llega la noche Vuelta otra vez Todo el mundo Se reagrupa Y a volver otra vez Al lugar Al dormidero A pasar la noche Entonces Como ves aquí Es todo un espectáculo Verlas Entrar en esas pedazos De filas En esos pedazos De grupos Que entran Al final La laguna estaría aquí Al final de la derecha Un verdadero espectáculo Y por eso Hoy te voy a recomendar Que veas El blog grullero Mi pedazo De blog grullero Que es una expedición Que hice Junto a Oliver Y a Jaime Y a mis amigos Que hablo de ellos Constantemente En las redes sociales Y en los vídeos Nos fuimos el año Nos fuimos el año pasado En unas fechas Pues más o menos Como ahora Y nos fuimos A la laguna De Gallocanta Que es uno De los sitios Más emblemáticos De la península Para ir a ver Grullas Precisamente Porque un gran contingente De ellas Pasan el invierno Ahí Entonces Para la gente Que sea más o menos De la zona O esté a unas Bueno A un viaje Más o menos Cercano Le recomiendo ir A hacer una excursión Y pasar allí O un fin de semana O unos días O la mañana O lo que sea Porque es un espectáculo Verlas entrar Al atardecer Cuando se hace de noche Que son esas imágenes Que veías antes Y es un espectáculo Verlas al amanecer Saliendo a los campos Ya te digo Yo lo hice En plan Bueno Este vlog Son varios capítulos De esa expedición Estuvimos varios días Está Ya sabéis Como es aquí Las cosas ¿No? Entre medio cachondeo Y medio serio Pues enseñamos un poquito La laguna Sobre todo El espectáculo De las grullas Y un poco El entorno Y ya te digo Que si nadie lo ha visto O nadie ha estado En Gallo Canta Pues le recomiendo Que le eche un vistazo Y cuidado Que es peligroso Porque si lo ves Vas a tener unas ganas Tremendas de ir Aviso Aviso Luego también le dediqué Un par de vídeos Por ahí Uno a la laguna en sí Que no forma parte Del vlog grullero Pero bueno Búscalo por ahí Por el canal Si no lo has visto Y luego A un momento En el que vimos ahí No sé cuántas miles De grullas de golpe En un pedazo de bando Que nos pasó por encima Y es un capitulillo corto Y también Para que veas El espectáculo Que es Que te pasen volando Por encima Vlog grullero Ahí está Recomendado Para estos días Ahora que hace frío Y se hace de noche pronto Pues os lo podéis ver Que además se ven pronto Bueno Y nada Hasta aquí Espero que os haya gustado Que flipéis con las grullas Como flipo yo Ya lo digo siempre Y que os vayáis por allí ¿Alguna vez habéis estado Viendo a las grullas? Por favor Mandadme un mensaje Que ya sabéis Que yo estoy deseando De conocer vuestras batallitas También ¿Vale? Que siempre hablo de las mías Pero yo quiero conocer las vuestras Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta ahora mismo Mientras se está pasando esto Y nada No os digo nada más Que os veo el próximo jueves Aquí a las ocho y media Con el próximo capítulo Y este fin de semana Ya sabéis El domingo Nueva aventura barbuda Os veo por allí ¡Vamos!